La rabia es una enfermedad zoonótica viral, se la transmite el animal al hombre. Una de las conferencias que ha organizado el grupo Fauna tiene lugar el viernes próximo y el tema eje será este. Para hablarnos al respecto ya está con nosotros Jessica Espinoza, ella es estudiante de medicina veterinaria. ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por acompañarnos. No, está bien. Bueno, a ver, contanos cómo trabaja el grupo Fauna para llevar adelante estas conferencias. La semana pasada inició una, ahora viene la otra. Bueno, muchas de las actividades que realiza el grupo nacen de los intereses que tenemos los integrantes del grupo o los diferentes estudiantes, sobre todo de veterinaria. Y bueno, también otras carreras porque el grupo siempre ha apostado al trabajo interdisciplinario. Así que no solo somos estudiantes de veterinaria los que lo conformamos, sino hay estudiantes de biología, de microbiología, hubo estudiantes de letras, de abogacía también. Entonces, bueno, en este momento, hace unos dos meses aproximadamente, el grupo se planteó la idea de hacer conferencias, de dar charlas para ayudar a la formación de los estudiantes. Y bueno, pasó que salió la idea de tener una charla sobre animales exóticos en la clínica, que esa fue la charla de la semana pasada, la conferencia, que la dio un médico veterinario, Guillermo Pérez Jimeno, de Rosario, que él se especializa en mascotas no tradicionales. Entonces, esta charla fue más que nada dirigida a veterinarios y estudiantes de veterinarias para ampliar nuestro conocimiento en ese aspecto, porque en la clínica diaria cada vez más llegan estas mascotas no tradicionales, que se le llama a los hámster, conejos, burones. En este caso hablamos sobre mamíferos y tal vez, bueno, a partir de eso surgió la idea de que en un futuro se hablen de otras especies, como ser reptiles, quelonios o aves. Y bueno, también el grupo vio que había en Argentina en estos momentos muchos casos de rabia. En Tucumán, después hubo cerca de la Pampa, seca de Córdoba, en Coronel Moldes. Y bueno, hablando con nuestros compañeros, fuera de la gente que cursó la materia en enfermedades transmisibles y tóxicas de pequeños, no conocen de rabia. Y hablar con, por ahí, la gente de salud pública, los médicos, enfermeras. Entonces, no se conoce demasiado. O sea, por un lado, sí, la dirección de zoonosis está preparada para si acá en Río Cuarto existe un caso de rabia, ¿sí? Cuando a vos te muerde un perro, cómo denunciarlo y todo eso, se está preparado. Pero como que la comunidad no sabe bien qué hacer. Entonces, el grupo dijo, bueno, teniendo tantos casos de rabia cerca, alrededor de Córdoba, de Río Cuarto, hagamos una charla en la que se comente a la comunidad qué hacer frente a un caso de rabia. Y por supuesto, una parte que a nosotros nos interesa mucho es la población de murciélagos. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Esta es una zona en donde, bueno, el murciélago habita? ¿La región centro-sur sería o es más abarcativa? No, es más abarcativa. Y hay muchas especies de murciélagos. Incluso mucha gente va a decir murciélago y te dicen vampiro. Y no es así. Hay murciélagos que son insectívoros, o sea, comen insectos. Nectívoros que comen el néctar de las flores. Frugíveros que comen frutas. Entonces, ¿y qué? Pero qué. No por eso no transmite rabia. Porque la rabia la puede tener o padecer cualquier mamífero y transmitírselo al hombre. Entonces, hay que tener cuidado de todas maneras. No porque un murciélago no sea vampiro, no la va a transmitir. Porque de hecho, el caso que se dio en Coronel Molde, si no me equivoco, fue un murciélago de los que comen otra cosa. Y que el perrito fue y lo mordió. ¿Y cómo es? Y aparte... ¿El murciélago suele atacar al hombre? No. No es común. No es común. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se dan normalmente estos casos? Cuando, por ejemplo, está la población de murciélagos en tu chimenea, o acá pasa en la misma universidad que hay murciélagos, y por este virus, lo que les provoca los diferentes síntomas, vos los ves de día. Son animales nocturnos en general. Entonces, vos los ves de día, tontos, por el piso, y la gente va a decir, mira un murciélago, y lo agarra. Y ese es un grave error. Y te puede morder. O que esté en contacto con la misma sangre, y vos justo tuviste una lastimadura a la mano. O tu perro, tu gato, que los gatos de lo más normal, que te traigan, viste, pajaritos, murciélagos, qué sé yo. Entonces hay que tener mucho cuidado y prestar atención cuando te traen uno de estos regalos, tu perro, tu gato, comer. Porque si le encontró de día, sobre todo, un murciélago que esté de día andando, y sobre todo en el piso, no es normal. Algo tienen. Algo le ha pasado. Algo le ha pasado. Incluso ha ocurrido también, que como es una zona de tantos vientos, puede ocurrir que se haya caído, salido de su escondite, haya sido llevado por el viento. Claro. No necesariamente tiene que ser rabia. Sí, puede ser. También hay muchas otras enfermedades. Pero como rabia es la más importante, hablando epidemiológicamente y porque es zoonótica, es como que siempre se piensa rabia hasta que se demuestre lo contrario. Porque es lo más peligroso. A veces en las noches de verano, cuando uno sale a tomar el fresco, a mirar la luna y demás, bueno, empiezan a sobrevolar los murciélagos. ¿Hay riesgos de que ataquen al ser humano o simplemente lo hacen? No, es lo mismo con el resto de la fauna silvestre. No te van a atacar si no se sienten amenazados. Que es lo que pasa muchas veces cuando dicen, ah, se metió a mi casa o me estaba atacando. Si uno no va y los molesta o cerca de las crías, obviamente depende de la especie, cuando el animal se siente amenazado, es cuando te va a atacar. Pero si uno no los está molestando, no tienen por qué. ¿Cuántas variedades de murciélagos hay? Muchas, son numerosas. ¿Habitan todas estas zonas? No, a lo largo de la Argentina hay diferentes especies. ¿Algunas más pequeñas, otras más grandes? Sí, por supuesto. Obviamente que no vamos a llegar al tamaño del zorro volador que hay en Australia, si no me equivoco. Pero son especies relativamente de menos de medio metro. Yo he visto unas bastante grandecitas, ¿eh? De este tamaño. Sí, pero no llegan al medio metro. Claro, no. No, no, no. Pero bueno, asusta. Sí, no, más vale. Aparte hay mucho, bueno, que es lo que el grupo también, por eso trae las charlas, esta conferencia con tres charlas, desmitificar un poco lo que se dice sobre el murciélago. Porque cuando yo era niña me decían, murciélago se te prende en el pelo y te queda ahí. Y no es así, no tienen pegote. Tienen piel como, o sea, piel y pelos, porque son mamíferos. Claro. Y no, y no son animales malos que te vienen a querer matar. No, no, no. Son animales que ellos tienen su propia forma de vivir y uno los está molestando con los ruidos de las ciudades, los movimientos. Jessica, nosotros decíamos que no solamente el perro, el gato, el murciélago transmiten la rabia. Hay otros animales que también van a ser tema de conversación en estas conferencias, tema de reflexión y de análisis. Claro, el murciélago está como así un punto central, porque a nosotros nos interesa, al grupo le interesa, que se le saquen un poco los mitos de que es todo negro, todo vampiro, magia negra, todas esas cosas. Y probablemente si se llegue a ver un caso de rabia, lo primero que salgan es a diezmar las poblaciones de murciélago, no importa si hay o no, sino un previo estudio. Cuando son necesarias, ¿no?, para el equilibrio del hábitat en el que viven. Totalmente, porque los que son insectívoros te controlan, digamos, los insectos. Entonces, si nosotros diezmamos las poblaciones de murciélago, va a crecer la población de su insecto del que se alimenta. Entonces, todas las especies tienen un rol biológico en lo que se llama la red natural que existe. Entonces, hay algunas especies que protegen más a otras, pero si nosotros sacamos, ya no se habla de cadena, sino que se ve en una red trófica. Si nosotros sacamos un eslabón, el resto se desbalancea. Entonces, es importante conocerlo, que no es simplemente, bueno, mate un murciélago y punto. Pero también la gente, la idea es que conozca que no es solo el murciélago el que no transmite radio, porque si yo tengo un conejo en mi casa, tengo un hurón y que está sufriendo, aparte del perro y del gato, y tiene algunos síntomas, ya es importante llevarlo al veterinario. Y, por supuesto, se van a contar cuáles son los síntomas, qué yo voy a ver, esperar, qué es un comportamiento, esto va también unido a la charla anterior, cuál es un comportamiento normal y no en estas especies. Porque normalmente, lamentablemente, la gente cuando adquiere una mascota no tradicional no sabe qué es lo que está adquiriendo. Claro. Y no tiene los cuidados que se necesitan. Es importante que señalemos que esta conferencia que se va a brindar el viernes 27 a las 9 de la mañana, ya después nos contás en dónde, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, busca, tiene la tendencia de no solamente informar, sino también formar a profesionales, a estudiantes de medicina veterinaria y a público en general, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser el lugar, el espacio? En el aula 21 del pabellón 4, que es el pabellón que primero encontramos en la universidad cuando ingresamos, en la parte central. ¿Qué tiene que hacer el que esté interesado en tomar parte? Bueno, se puede hacer una preinscripción online, el Grupo Fauna tiene un Facebook que se llama Grupo Fauna UNRC con el logo del grupo y ahí nosotros creamos un evento. Entonces, en el mismo evento tenés los links, bueno, te vamos contando quiénes son los disertantes y está el link para inscribirse en una encuesta de Google como para ver nosotros los preinscriptos y si no, el mismo día podés dejar los datos. Empieza a las 9 de la mañana. ¿Y termina aproximadamente? Y a las 2 y media o una, porque siempre hay algo que se extiende. ¿Es por la mañana? Es solamente por la mañana, sí, sí, sí. Así que... Bueno, está trabajando fuertemente el Grupo Fauna, ¿eh? Sí. Son muchas las actividades que vienen proponiendo, los tenemos bastante seguido acá. Sí, sí, en mayo hicimos la jornada. Se están sumando a informar, a acompañarnos. Sí, 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 porque algo que nosotros creemos es que nosotros que tenemos la posibilidad de acceder a una educación universitaria, tenemos la responsabilidad de comunicarlo al resto de la población, ¿sí? Porque nosotros que estamos inmersos en lo que es el mundo de la veterinaria, conocemos estas cosas. Pero la gente que no, no. Y es algo muy importante, estamos hablando de la salud, no solo de nuestras mascotas, sino de los humanos también. Hay enfermedades que compartimos. Por ejemplo, tal vez algo que hablemos a futuro, es el tema de las garrapatas y las pulgas. ¿Cuál es la importancia? No solo en nuestros animales, que nuestros perros y gatos tienen garrapatas y pulgas, sino en las enfermedades que nos transmiten a nosotros. Entonces, bueno, es todo un mundo. Bueno, un tema para el futuro. Sí, sí, también. Bueno, Jessica, gracias por poder contar siempre con vos. Gracias por la información a través de los WhatsApp y que hacen esta posibilidad de que le acerquemos a la gente estas invitaciones interesantes y tan necesarias, ¿no? Sí, gracias por invitarnos y darnos el espacio siempre. Gracias. 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 Gracias.